Hola, soy O'Reilly y aquí estoy con el BASKETBALLMANAGER de 2023 y el ECA de Atenas, partido de vuelta de esta octava de final o cuartos de final mejor dicho de la BASKETBALLCHAMPIONS LEAV. 17 puntos de renta sobre el LUTWINSBURG. Sería un drama llegar a esta final form. Veremos qué nos depara el juego para ponernos complicado este partido porque yo no me fío. Aunque bueno, sería un drama bastante grande. Un equipo que nos hemos emprendido ya tres ocasiones. Al primero perdimos. 93-86. Parecía el equipo más potente del grupo, que luego fuimos capaces de ganar los 86-98. En la segunda vuelta y bueno, esa gran victoria. 81-98 en la ida de estos cuartos de final. Bueno, respecto a lo Geo, aparte de aquel jugador, Mitchell Blue, está Tyler Dorsey, también agente libre, pasaporte, pasaporte griego, que podrían ser un par de incorporaciones para los playos. Lo que pasa que no sé si me va a dar la masa salarial. Pero quizá vayamos a esos dos jugadores ya mismo. O sea, de hecho, yo creo que deberíamos hacerlo ya. Quiero ver qué pasa. Bueno, quiero terminar de ojear. Estamos ojeándonos porque todavía no nos tenemos en ojeo total. Quiero ver bien todo. Todos sus stats. Creo que es clave. Clave fortalece el rebote contra Blue. Y el valor de Dorsey es un buen tirador. Es cierto que no es un defensor, que quizá hay también mainsers posibles que los tenemos, pero físicamente es un porcentaje mentalmente. Pero creo que estos dos debemos ir a por ellos para estos playoff. Si tenemos más salarial, sin intentar también sacar a un jugador. Fíjate, Moratos es el que más cobra, que tiene mínimas de contrato. Más con papel titular y luego habrá que cambiar luego Frazer. Michel William, Alcet Filiones, Santo Polo. Santo Polo es que no está jugando gracias a nadie, nada. Es un jugador que tiene bastante masa. Luego ya la verdad es que tampoco hay mucho que ver, ¿no? Pero bueno, que Moratos es un jugador que hemos fichado más dando traspaso. No tengo que pagar todo este coste. Al final, que esté cobrando más que Frazer o Michel, o incluso que Williams, pues duele. Pero bueno, por cierto, tenemos un jugador cedido, al menos uno. La verdad es que no recuerdo si es uno más. Y como eso no lo puedo ver en ningún lado, que yo sepa, vamos a ver si soy capaz de... O sea, sé que he jugado en Bielorrusia, pero el equipo la verdad es que no me acuerdo. Creo que era el... es como un sub-20 algo, ¿no? Segundo equipo. Aquí está. Vamos a ver estadísticamente qué está haciendo. Bueno, es el jugador... Segundo máximo anotador del equipo. Dieciséis, tres puntos. Está jugando... Ay, Morselesto. Treinta y dos minutos. Bueno, pues por lo menos... Está jugando. Es un jugador que tenemos tres años de comprado. Es uno de los fichajes que hicimos, pero viendo que no jugaba, lo cedimos. Bueno, para este partido seguimos igual. Más ruptura. No estamos mal ahora. A pesar de la derrota de... De Olimpiakos hicimos buen partido. Esto fue un... Un arfeo. Pero bueno... Ya digo, o sea... Es que sería un dramón. Pasado. Diecisiete puntos. Y de ventaja. Que la verdad es que fue un partido que ellos tuvieron un atasco muy grande y nosotros un acierto... Enorme. Todas estas cosas pueden pasar. En cualquier partido. Bueno, buscando salvaguardar esa reta de siete puntos. Tres ocasiones, dos victorias del AEK. Vamos con... El apoyo de la afición. Vamos con... Comenzar a las puestas. La primera parte de aquí. Tres. Más falta. Ya su primer lanzamento. Casal de Michelle. más quince nota el triple nota el que saca la punta Tiros, 3 faltas de él. Bien ataque. Vamos a que orinaza. Fraystrip, 10 de los 11 puntos de la grupo. Sí, pero la falta. Michel. por delante puede ser que se ha desviado con las rotaciones es iguales que empieza fino 3 Para él. ¿Tiros para Mitchell? No, 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 no. Bueno, sin más, 22-22, hemos tenido ya un cuarto y no nos han recordado ninguno de los 17.2 la ventaja, así que sin problemas. Bajando fraser porcentajes. Bien, Williams lo veo muy enchufado. Y ellos tampoco nos están haciendo mucho daño, así que seguimos. Tirito de distancia. Bueno, empiezan las zonas. 2-3. 3-2-4. Bajar a cargar el rebote. Más interior, más lento. Es un partido bueno para la moral. Que tenga más minutos. Es un partido bueno para poder salir ahí. Voy a meter a Michel. Voy a meter la segunda. Otro filipacos ahí. Que cambia el rebote. 7 puntos. Wow. Vamos a meter a Grip Day. Creo. Se va a meter un tiempo. 1-3-1. 35 igual es. Vale, he hecho buenos minutos. Hombre, no te enfades. No te enfades, vamos a ver ahora de la prueba, como te defiendes. Vamos a darle un minuto a ser santo obus. Vamos a abrir unos puntos. Las nueve también. El canaphraser de todos. De puntos muy bien. Resistencia santo obus. Unos dos minutos que llevo en contra. De pérdida. De pérdida. Vamos a dar 15 puntos. Vamos a dar 15 puntos de vista. Unos dos minutos y el final va a dar 15 puntos muy bien. ¡Suscríbete! Pc robado, si es de arriba, que es un segundo Bueno, todo muy controlado Para segundo de ingresar a Fraser, de inicio, va a ser más gris De titular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Pérdida tras pérdida ¡Suscríbete! Tercera de Freyser. Tercera de Freyser. Tercera de Fionis. Por delante. Escapa en tiros. A ver, cero de parcial. Bueno. Ahora nos robamos. Siete arriba. Diez de ventaja. Seis cincuenta y uno. Bueno, están ahora anotando. Vamos a meter... Estamos poniendo rebote total, pero tampoco está haciendo... No estamos cogiendo ni uno. Y vamos a poner tres, dos. Vamos atascadísimos. Once. Abajo. Un 40 de un cuarto. Y ya se va con la tercera. Con los dos tiros libres. Y sigue esperando lanzamientos. ¡Hombre mía! Y es abajo. ¡Hombre mía! ¡Hombre mía! ¡Hombre mía! ¡Cae el defensa! ¡No hay un respiro! ¡No tiene muchos errores! ¡No tiene un respiro importante! ¡Vuelve a caer el defensa! Vamos a acabar el cuarto respirando Es que es una carta de tiro Bastante fea Pero bueno, están aprovechando, cambian a 1-3-1 Desaparece 14 puntos Ese típico triple Tiene un 6 de ventaja Bueno, 11 puntos a proteger en el último 4 Se han ido a 69 puntos Vamos a ir igual a media pista Atencicamos un poquito de defensa En ataque no cambiamos nada Y no podemos volver a hacer otro cuarto No pueden comer Empieza bien 14 puntos Lo primero tiene una carta de tiro Bueno, es que Freyser está en 28% Freonis en 50 Con 2 de 7 en triple Eso sí Freyser, uff Suele ver Ese 4 de 14 Falta Y pacos Bueno, no se puede ver No pueden mudar No se notan Bueno, están 11 arriba 11 arriba No se han llegado No se han llegado tanto Un momento de Freyser ya Un momento de Azucas también 16 puntos Bueno, 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 bueno 13 abajo 13 abajo Vamos a parar su ataque ya, vamos a notar que estamos en 67 puntos, falta dos tiros, falta dos tiros, no nos da de comer ese punto, tampoco ese robote cae en defensa, eso sí que nos va a comer 5 y 10, esto se va a hacer largo, 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 no sabe yo que esto, que va a ser un drama, podemos hacerlo mejor, debemos hacerlo mejor, 1-3-1, otra vez las zonas, estamos teniendo que aprender a vivir en zonas, me da la vida, me vuelve a caer el defensa, otra vez ellos van con todo y eso, a veces tiene su riesgo, para robo, a más tiempo y, Dios, sacate, canasta que da la vida, tan de algunos, vamos a poner individual, vamos a poner individual, 7 10 de la cuenta 2 minutos 2 2 3 3 A ver, al final no, al final la liamos, al final la liamos, es que no cantamos un rebote, no cantamos un rebote, falta en ataque, no voy a venir a hacer falta, no voy a hacer nada, no se maneja, hoy no maneja, yo creo que eso, cajas, ahí está, The Witcher, ahora coge el rebote, 81, 92, no es que hayamos sufrido mucho, mucho, pero se ha habido un momento, que se han puesto, yo creo que aquí, 4 puntos de atrecia y de ventaja, pero bueno, salvamos el teórico trámite, que ya sabía yo que no iba a ser un trámite, bueno, fliones, 13, 16 puntos, su récord, con Songo, con 27 de valoración, 30 puntos, 12 rebotes, Austin, Fliones, 5 asistencias, 14, 27, 18, 23, los últimos cuartos, Julián, 17 puntos, mucho, ya tengo los rebotes, hemos vuelto a tirar bien de 3, el rebote hoy sí que ha sido una sangría, y ese 28% de Fraser también, dice de Fliones que al final mal, 7, 14 en tiros de campo, 7 triples, pero bueno, pasamos, vamos a ver a Galatasaray, bueno, estos han ganado todos los dos partidos, Bilba Basquet, Galatasaray, y Bukan Murcian, entiendo que tendremos rival a Bukan Murcian, y por el otro lado se va a ver Galatasaray, en esa final de la Basketball Champions League, volvemos a mirar a la liga doméstica, tenemos ahora un par de partidos, 3, 4, Forcebate, hasta el del Promiteas, tendremos que ganar todos si queremos ram de luchar por algo interesante. Plompatra, Peristeri, Aris, Iónicos, Plompatra, Peristeri, Iónicos, y el Aris, quizá el más complejo, los que están ahí, pero bueno, tendríamos que ser capaces, Y con esos, porque nos ponemos un 12 y 8, sí estamos en disposición de decir, oye, queremos algo, luego quedaría Prometheus y Colossus. Si podemos hacer un 13 y, vamos a decir que perdemos con Prometheus. Y ganamos a Colossus. Un 13 y 9, bueno, no serían unos grandes números, pero que nos dé para estar más arriba de cada esos playoff. Y luego, a ver, ya de vosotros, los agentes libres que ojeemos y consigamos poder tener esos refuerzos quizá de cara a esos playoff. Voy a avanzar aquí a ver si se hace ya ese, o sea, se define esa Final Four de la Basketball Champions League. Lesión de Flionis. Bueno, son cuatro días. Pero bueno, son cuatro días, no es nada grave. Ahí está, Final Four de la Basketball Champions League. Que queda definitiva, Bilba Máscara, que en la tasa de AECA de Atenas, acá en Murcia. Y esto cuando se disputa. Pero al final, bueno, esto. Luego no será una Final Four de la Basketball Champions League. Se fueron unos partidos sueltos por ahí. Pues en breve, haremos el partido de la Polón y luego ya ante la Universidad Católica de Murcia. Así que en breve volvemos para esa Final Four de la Basketball Champions League. A ver si podemos disputar un título tras la caída en Copa. Fue bastante dura también. Ante el Papagú. Una Copa que se terminó llevando Olimpiakos. Que por cierto, ya no está el... Ya no se ve el cuadro. No se ven los partidos así. Qué curioso. Al final fue para Olimpiakos. Iónicos. Olimpiakos que citó a Promiteas. Iónicos a Papagú. Que no nos había ganado los otros puntos. No se muy bien si es que esto... Hay que poner otra cosa para que se ve otra vista, pero... Nada más que lo pone todo como el día 1 de noviembre. Eso sí fue un modelo que no vale, sí. Son fechas reales. Bueno, y nada. Vamos a ver un poco estos jugadores. Este está a 60. Ahora vamos a ir cojeando. Detomits. Bueno, es un veterano, pero... Bueno, se va a retirar, ¿no? No tiene claves. Ya, voy a cojearlo. Otro igual. Pues nada. No te ojeo. Arra. Voy ojeando equipos de EuroCup. Este el mismo ya está entero, sí. Tirador. Penetrador también. Vamos a ver si encuentro algún buen defensor. Que bueno, estoy ojeando más. Quizá la gente que está anotando. Eso es más complicado. Pero bueno. Si que nada, lo dejamos aquí. Esperamos que volvemos para esa Final Four. De la Basketball Champions League. Hasta luego.